Para nosotros, la familia está el núcleo de la comunidad. Si tenemos una buena familia, que es estable, es afecta a la entera comunidad de Bonaero. Si tenemos un mejor Bonaero, es si tenemos una mejor familia. Y el matrimonio tiene esa estabilidad de la comunidad. El matrimonio tiene algo serio. El matrimonio tiene que estar aquí en Miami y en Bonaero. Pero el matrimonio tiene que visitar con las personas que están aquí para la vida. Es muy importante para nosotros, para participar de esa parte. Naturalmente, en la conferencia aquí, hay un ordenador de una pareja que hay algo especial para nosotros. Conte a nosotros un tiquito de pareja aquí. Nosotros tenemos una tremenda pareja. Conocer a John, Pastor John y Melinda, cuando llegamos a la América. Hemos tenido una gran experiencia de hacer una conferencia en la Sina. Y nosotros tenemos una gran pareja en la América. Nosotros tenemos una conferencia aquí. Nosotros tenemos una gran conferencia aquí. Nosotros tenemos una gran experiencia. Nosotros tenemos una gran información. Nosotros tenemos una gran información. Nosotros tenemos un acto de la conferencia aquí. Bueno, unos minutos masasparen. Nosotros hablamos acá shoeboxes y eso. Chau, nos puedes dar gracias. Nosotrosotros sana algo así. 10 en el Capitán Don's Habitat, en la tarjeta de 5 dólares por persona, para inscribir, para registrar, puedes registrar el número de teléfono 782-4489, 782-4489, en tu whatsapp también puedes hacerse ahí, si quieres más información puedes acceder a mi Facebook página del Ministerio de Gracia Bonaire, puedes tener toda información que está aquí, entonces un film bonito que está en esta conferencia, entrado por persona, 5 dólares por persona, mi opinión acerca de mi Facebook página del Ministerio de Gracia Bonaire, puedes tener más información si puedes buscar más, arriba en nuestra Facebook página, también lo tengo también esta surprise, regalos de surprise para este gobierno, entonces no quieres irme. Sí, de manera que Pastor Branca acabo de explicar ahora, la importancia de la conferencia. Estamos aquí en nuestra casa, es muy buena para que nos haya más información, más información para enriquecer nuestro matrimonio. Un matrimonio es muy bueno, pero siempre más saber te ayuda para hacer más, más rico. Ya no estoy en 32 años en casa, pero me quieres, y conferencias aquí más también, lo enriquecer nos. Ya, me quieres siempre, está bueno para nos, para nos posicionar y ganar más información. Y aparezca aquí, lo vais a hacer, tremenda información, una nota tocante es la diferencia entre Humber y Humber y Humber. Ya, nos tienen diferencia físico, pero nos tienen diferencia también de manera de ir así y de estar. Y no lo vais más afuera de esta aquí, antes de ver, si nos compones, aquí, nos pueden comunicar más bien con otros y así, enriquecer el matrimonio más tan tan lindo. Así está, un chito, pico, en algo, por favor, papiá, y día.